Yo me llamo Sayoa Olmo, hago proyectos artísticos que intentan experimentar con estrategias participativas, trabajar un poco cómo se trabaja dentro de un grupo, qué dinámicas se establecen, qué tiempos, cómo se llega a la tarea, y para ello hago acciones en la calle hasta talleres, performance, vídeos, un poco el medio que utilizo depende de las intenciones. ¿De qué manera me atañe el BAT, estos encuentros para la convivencia y la arquitectura? Bueno, he estado participando, organizando uno de los tabieres, el de urbanismo y género. A mí me interesa el tema del feminismo y lo he trabajado a través del arte y en esta ocasión he aportado una metodología como a través del cuerpo, el espacio y elementos plásticos para trabajar este tema. El BAT, como trabaja bastante con el tema de participación, pues de esa manera para mí también es como bastante rico saber sobre otros colectivos cómo afrontan sus iniciativas. Y bueno, pues me interesa un poco el plasma o el terreno en el que se están moviendo, temas relacionados con el software libre, con procesos colaborativos, con que las cosas que suceden en la ciudad sucedan a través de lo que han pensado los ciudadanos y las ciudadanas. Y entonces me siento cómoda en esta situación. Gracias.